Ha existido una pérdida de un 30-40%, de por sí hay menos áreas cultivadas. Yo he leído el otro día que San Martín ha crecido un 7% en un índice estadístico. Yo les puedo asegurar que las economías regionales están muy afectadas. Estoy siempre en comunicación con el Ministerio de Economía, con el Centro de Bodeguero y Viñateros, y no son exactamente esos datos. Y cuesta creer que con estas tremendas tormentas, con las vicisitudes, los avatares que tiene pasar un agricultor, un productor primario, que tiene que estar en la lucha en el día a día, vemos que la producción cada vez es menor. Recién decía algo muy cierto, no se pueden evitar las tormentas. Lo cierto también es que se pueden agilizar programas como para apaliar esto con mallas de antigranizo, creo que es una de las formas que se podría trabajar desde el Estado para el productor o es prácticamente imposible. Son múltiples los factores, ya que hablamos de economía, usted sabe muy bien que el flagelo máximo, el vector principal destructivo es la inflación y nos atraviesa todo, a los municipios, a los presupuestos provinciales y al presupuesto nacional. Entonces, con la inflación es muy difícil que un productor primario, aquel que tiene 5 o 10 hectáreas, donde tiene que ir a comprar un fertilizante o un plaguicida que aumenta en una progresión geométrica y el producto no está valiendo lo que realmente tiene que valer o no sigue la misma sintonía. Y otro de los elementos es que el Ministerio de Economía de la provincia ha instrumentado todo lo que es la ayuda para los productores, también no solamente lo ha hecho a través del Fondo de la Transformación, como lo hemos dicho en su momento, con los empleados, hasta 5 empleados de 18.000 pesos por mes durante los primeros 3 meses a partir de abril, también se lo ha hecho con la ayuda del oxicloruro de cobre, también se lo ha hecho con el fertilizante foliar que fue pulverizado por los aviones, pero sería muy buena la prevención, la prevención es con el seguro agrícola y con la malla anti-granizo y tomemos conciencia que esto va a seguir ocurriendo. Entonces, es importantísimo lo que decís, es las medidas precautorias porque las tormentas van a seguir.